Sucesos sonoraincadena.com Brindarán jóvenes de Cofetur información a viajeros sobre rutas turísticas en Sonora Queremos brindar la mayor y mejor información posible para todas las personas que nos visiten En el transcurso o en el recorrido del estado Vamos a estar desde el día miércoles 27 hasta el próximo domingo 31 Vamos a estar en este operativo Semana Santa Entregando esta información y brindando todos los detalles, transcurso, recorridos Que se pueda durante esta Semana Santa Para facilitar el tránsito vehicular el gobierno del estado a través de Cidur Construirá este año tres importantes obras viales en Hermosillo Para que los vacacionistas transiten de forma segura la Junta de Caminos del Estado de Sonora Rehabilita un total de 18 rutas que llevan a destinos turísticos en Sonora Pues 18 carreteras aquí en el estado que nos llevan a destinos turísticos Esas 18 carreteras pues cubren alrededor de 1960 kilómetros Tenemos un programa de bacheo ahorita para que estas carreteras sean lo más seguro Es un programa que año con año lo llevamos en estas fechas Sucesos sonoraencadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados